El Cúcuto Deportivo en el torneo de la B, bueno por estos días está de vacaciones, pero hay jugadores de la tierra, cucuteños como Julián Rojas, que continuarán para la temporada del 2023. El jugador Motilón no tuvo gran participación durante la temporada 2022. Fue convocado en tres partidos, ante Boca Juniors de Cali en la primera fecha, Real Cartagena en la cuarta y Leones en la séptima, acumulando 130 minutos jugados. Sí, claro, yo creo que nos sirvió de experiencia, sabemos que la B no es un torneo fácil, vimos que es un torneo competitivo, el favorito pierde con el que menos espera y nada, yo creo que el otro año vamos a trabajar, y ahorita seguir trabajando y terminando este año para el otro año estar de la mejor manera y la mejor forma para afrontar el torneo. El volante continuaría con el equipo y aprovechó para enviar un mensaje a todos los hinchas del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Que es un mensaje de feliz año, que el otro año tendremos nuevas expectativas y lograr los objetivos, que pasen y siempre con sus familias disfruten y que es la fecha más importante y un abrazo y saludos a toda la hinchada roinera. El medio centro ofensivo Vallecaucano, Diego Rodríguez, también finalizó el año entrenando con el elenco fronterizo. Procedente de Envigado espera integrar la plantilla para el 2023. Hasta el momento el club no ha anunciado refuerzos importantes de cara al ascenso en 2023, y los primeros partidos se jugarán a partir del 4 de febrero. Procedente de Envigado.